¡Suscríbete al canal! El sistema heteropatriarcal, capitalista, racista, capacitista que nos oprime, nos agrede y nos mata cada día. Queremos acabar de una vez por todas con este modelo de sociedad criminal e insoportable para la mayoría de las personas, sobre todo para las mujeres y los cuerpos disidentes. Queremos quemar todo para construir un mundo que merezca la pena ser vivido. Para conseguirlo, el feminismo es el camino. La revolución feminista exige politizar la vida, utilizar el día a día como espacio de lucha, ser conscientes de que los poderes regulan nuestros cuerpos y estar dispuestas a transformarlos desde la raíz. El conflicto es necesario para acabar con este sistema que nos ahoga, que no nos deja respirar. No aceptamos las fronteras, ni los discursos de odio y xenófobos, ni las políticas racistas. Pedimos la derogación de la ley de extranjería porque ninguna mujer y ninguna persona es ilegal. Queremos poner las vidas en el centro y para ocupar esta centralidad tenemos que cambiar las estructuras y las relaciones de poder. Queremos construir una sociedad en la que no tenga cabida el fascismo que ha desvirtuado el significado de la palabra libertad y tiene al feminismo en el punto de mira, que se revuelve contra nosotras con rabia y odio. Queremos construir una sociedad que acabe con el capitalismo extractivista porque necesitamos otro modelo de producción y consumo que frene la destrucción del planeta. Para conseguirlo debemos organizarnos. Nuestro feminismo debe de ser diverso e inclusivo para todas. Debemos estar todas en la organización y en las luchas. Tenemos que volver a llenar las plazas, las calles, cada rincón de lucha feminista. Tenemos que seguir organizándonos en cada espacio. Tenemos que estar juntas, fuertes y unidas para hacer frente al retroceso en derechos sociales y políticos que tanto nos han costado conseguir. Debemos estar juntas, fuertes y unidas para hacer frente y dar fuego a los discursos fascistas, misóginos, homófobos, sexistas que están resurgiendo con fuerza y decirles alto y claro que nos van a tener enfrente y que no van a pasar. Por todo ello, el 8 de marzo de este año también nos movilizaremos en todos los centros y periferias. Además de las capitales, tanto en pueblos como en comarcas realizaremos un sinfín de convocatorias. Amigas, hermanas, compañeras, amachos, abuelas, vecinas, tías, primas, mujeres, pongámonos en marcha, engrasemos la maquinaria. No nos quedemos en este día. Organicémonos para cambiar todo y seguir llenando las calles hasta que todas seamos libres. Zapatzengaitu en Sistema Arisúa, Antolacuntza Feminista, Guregarra. ¡Gora Borroca Feminista! ¡Gracias!